El Sindicato Minero estará celebrando su 79 aniversario de su creación este 11 de julio. Invitar a toda la base trabajadora, a las familias para este 11 de julio, la cual se conmemora el 79 aniversario del registro del Sindicato Minero. Ahora sí, 79 años de lucha, de sangre, de lágrimas, que ha sido un transitar duro, difícil, pero bueno, se ven ya los cambios, ya se ven los logros, obviamente el tiempo ha dado la razón. Nuevamente tenemos nuestra asamblea, una asamblea general extraordinaria, en la cual estarán presentes la base trabajadora de la sección 271, de la fracción 1 de la sección 271, de la sección 274A, y una asamblea general extraordinaria donde se da lectura al acta constitutiva, para recordar desde los inicios, quienes intervinieron, donde fue, y para recordar y que las nuevas generaciones del Sindicato Minero conozcan los orígenes de este glorioso sindicato. Reconocen positivo el acercamiento que se ha dado con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muy positiva el acercamiento por parte de la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Michoacán, por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso Local, por parte de la Secretaría de Trabajo de la Gobernación, dependiente del Estado, efectivamente. Pero esto no solamente es a nivel Estado, a nivel municipal. Vemos esta situación a nivel federal. En México acaba de haber una reunión entre el Secretario de Trabajo, Navarrete Prida, el Comité Ejecutivo Nacional, a raíz de la situación que estaba en la mina San Francisco del Oro, la sección 20, y en la mina María, en Cananea, la sección 66, una situación que se había complicado, y que gracias a la intervención de la Secretaría del Trabajo, después de muchos años de que no mediaba en un conflicto entre el sindicato y las empresas, bueno, esto es una señal de que va caminando bien. Siguen los trabajos de revisión contractual con la empresa ArcelorMittal. Estamos negociando en la Ciudad de México, estamos iniciando con nuestro trabajo, nuestro proyecto de revisión contractual 2013-2015. Bueno, estamos ahora sí iniciando con los trabajos de nuestro pliego petitorio. Obviamente no podemos dar pormenores porque no hay nada concreto. Hasta que no lo aprueben en asamblea, sería cuando saldría a la luz. ¿La fecha límite para llegar al acuerdo? El primero de agosto a las 12 del día. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.